Toluca es una gran institución, yo no recuerdo haber visto que se haya tenido una racha tan mala como esta, y por lo mismo, pues más el compromiso de hacer bien las cosas. Y por otra parte, bueno, yo creo que el partido en general lo hicimos bien, principalmente por el esfuerzo y la calidad que tiene el equipo, porque nadie podemos dudar de la calidad del equipo, sin embargo, arrastrar emocionalmente la carga de no ganar en varios partidos era la mayor dificultad a la que podíamos enfrentar. Me parece que a excepción de los 20 minutos últimos del primer tiempo, nuestro equipo no fue superior a Veracruz, pero el resto, en todos los aspectos, me parece que hicimos los méritos para ganar el partido, aunque al final metimos los goles que nos dieron la seguridad, creo que pudimos haberlo concretado desde antes.